Raúl invita a Dania Méndez a la suite de líder y traiciona a Paty Navidad Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues literalmente están las cosas muy, pero muy, pero muy distintas Ya que Raúl ganó por literalmente medio segundo, literalmente medio segundo Si no Madison sería la más bichota y más empoderada de la casa Pero Raúl ganó por medio segundo y creo que se puso más vivo Después de esto dijo, quiero invitar a dos personas Una creo que no me va a aceptar y la otra sí me va a aceptar Y pues claramente quiso decir, pues voy a traicionar a Paty y voy a saludar a Dania No es cierto, no dijo así, pero literalmente sí dijo que iba a invitar a Dania Méndez Porque obviamente Paty Navidad no iba a aceptar Y que mejor invitaba a Dania porque la había dicho anteriormente Pero de igual manera se siente como traición Tenemos que ver cuál será la reacción de cada uno de los habitantes a partir de ahora Porque si son inteligentes van a hacer lo que el Cuarto Agua hace cada nominación Con los del Cuarto de Tierra Nominar a Paty y a Dania para ver a quién traiciona a Raúl Obviamente si salva a Paty pues no va a pasar nada Y si salva a Dania sí va a pasar algo Yo pienso, creo que va a suceder así Porque así es la casa, está diseñada para las traiciones Y obviamente si los del Cuarto de Tierra tienen media neurona viva Pues va a pasar eso Y si no, pues no va a pasar nada Necesito que me digan en los comentarios qué piensan Los estaré leyendo a todos Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video Chao, chao